Y hola amigos las tortuguitas se todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos y bienvenidas a TheFade Un nuevo juego de terror patrocinado por K.Mailer, al igual que el anterior juego que subí no hace mucho titulado Hit and Shriek Y que también es para jugar solo online y como también pues tarda un poquito en encontrar partida Pues yo voy a cortar aquí esta pequeña presentación y cuando me encuentre partida pues volveré a grabar Así que hasta dentro de unos segundos Bueno y como veis ya estamos en partida, nos ha tocado ser inocentes Cosa que la verdad agradezco bastante porque no me apetece nada ser ahora mismo la bestia Y tengo la mala suerte de que siempre en este juego me toca ser la bestia Y vamos a ver si encontramos algunos de nuestros compañeros Y no nos asusta evidentemente porque es un juego de terror, estamos en una especie de manicomio extraño Ese parece un poquito a Outlast No me digáis por qué pero me recuerda un pelín a Outlast Vale, ahí tenemos a un compañero, perfecto Que veo que ha activado esto, que me supongo que es una especie de trampa para guiarnos después cuando hay apagones Y como estáis viendo arriba a la derecha, nos está poniendo el tiempo que queda para el siguiente apagón La verdad el juego es un poquito extraño Ah, que bien Vale Miroto 5 es inocente, perfecto Gracias por decírmelo Uh, esto no me mola nada eh No me mola nada porque normalmente cuando te dejan por ahí la sangre, los botiquines por ahí tal Lo que significa es que La bestia debe de andar cerca y la están alimentando O mejor dicho, más que la bestia Eh, el tercio de compañeros que actualmente está infectado Y desgraciadamente a mí me va a tocar ahora mismo aguantar el apagón aquí Y no me va a hacer ninguna gracia Porque encima esta parte no la tengo, lo que se dice ahora mismo, eh, desbloqueada Así que guay, Grouchy, muy bien Grouchy Tomando antídoto, de verdad Perfecto ¿Ande vas? ¿Dónde vas? Que estoy tomando el antídoto, muchacho ¿Dónde se ha metido? ¡Por aquí! ¡Síguele, Grouchy! No veo nada, no veo nada ¿Dónde estáis? Buscar fusible ¿En serio que tengo que buscar un maldito fusible? Venga ya, hombre Apenas ya le buscaron fusible Si está todo oscuro Ah, que bien, mira, por hablar Tengo ya un fusible, tengo ya un fusible Vamos, 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 vamos Vale Hemos iniciado 34 segundos y la bestia está cerca La acabo de escuchar Y no me hace ninguna gracia Es un poco raro el juego, la verdad Pero bueno Aún tengo sin pillarlo muy bien Ah, que bien Ahora encima nos están aquí fastidiando Así que guay Vale, ya está Tenemos que alcanzar el segundo nivel Ya hemos llegado a él Bueno, que eso es lo que iba diciendo Que el juego, pues bueno He jugado un poquito a él Y tampoco he pillado mucho El tranquillo de cómo va Me ha tocado ser bestia Me ha tocado ser varias veces Lo que se dice Un superviviente Y la verdad que el juego Es un poquito bastante rarete Pero bueno Vale, nos quedan 35 segundos Para el siguiente apago Veo que este muchacho Está chupando sangre Y no me hace ninguna gracia No me hace ninguna gracia Porque este No es Una persona Este tiene que ser Restrejo narices Jejejeje Muérete ahí El único problema Es que ahora solo me queda Lo que se dice Una bala Y no es nada divertido Que te quede una bala En un juego como este Pero bueno Ábrete Ábrete Si me queda aquí Pasará algo Lograré hacer algo Con el cuchillo No lo lograré Lo veremos en breve Vale Nobody Es inocente también Perfecto Yo me voy a quedar aquí Creo que nos podían ver Si no recuerdo mal Son bestias bastante Bastante feas Y a la vez Oh si Eh para acá Son entre Bastante feas Y extrañas Pero bueno Vamos que me quedan 50 segundos Vamos Quiero escapar De aquí El problema Ahora mismo Es que se ve Entre poco Y nada Y de ahí Que no atino A por donde Tengo que ir Y encima Estoy escuchando Alguien Que está por ahí Protestando Protestando Quejándose Como queráis decirlo Y creo que la bestia Está bastante cerquita Vamos 24 Creo que alguien Ha encendido Un fusible Vamos La idea Es quedarme Por aquí Cerca Por el tema De que me supongo Que luego Podemos abrir Esta puerta Y escapar Vamos a comprobarlo En 5 segundos Si seremos Capaces de escapar Hay alguien Vivo Yo No No es esta Venga ya Llegar al siguiente Piso Si pero Como Como llego Al siguiente Piso Vale Creo que Grouchy Va a morir Aquí No Esta es la de antes No fastidies Pues creo que Grouchy Va a morir Aquí Chintiéndolo Mucho Tengo por aquí El antídoto Pero no me va a servir De mucho ¿Sabes? Vamos Que llego Que llego Que llego ¿Por qué poco? Bueno pues vamos a ver Un poquito A ver como va Porque ya os digo O sea No tengo mucha idea De como va esto Yo me han cargado A uno Veo que aquí Se han cargado A otro Perfecto Si que deben de quedar Dos vivos aún Miroto Y este Vale Pues solo queda Miroto Entonces por lo que veo Bueno Miroto más las bestias Que tienen Creo que son 5 vidas Y según te van matando Pues evidentemente Las vidas Se van Quitando Por lo tanto Cada vez tienes Menos vida Lógicamente Y cuando te terminen De matar 5 veces Pues se acaba la partida Al menos que alguien Sea capaz de escapar Es lo poco Que llega a entender Del juego ¿Vale? Vale Y eso quiere decir Que alguien Ha conseguido Abrir la puerta Para escapar Veremos a ver Si logran escapar Pues parece que si Que el compañero Ha logrado escapar Pues no Hemos perdido Bueno Pues que le vamos a hacer Lo hemos intentado El juego ya veis Que bueno No es que tenga aquí Lo que se dice Una jugabilidad Impresionante Tampoco es que sea Un juego que sea la leche Pero bueno Mira que bien Este bloque da un token Perfecto Y la verdad Es que poco más Que deciros Simplemente Pues aprovecho Un poquito A volver a pedir perdón Por mi ausencia Últimamente en el canal Que bueno Vuelvo a repetir Último antes De que estoy siendo Un poco pesado Pero es que Igual hay muchas personas Que aún no lo saben ¿Vale? Ya sabéis Que esto de Youtube Pues podemos ser 50.000 suscriptores Que de 50.000 Se habrán enterado Los más habituales Y el resto pues Como ven que no subo material Se van desuscribiendo No sé qué No sé cuál Porque no ven mis vídeos Habitualmente Para uno que ven Pues igual no lo he dicho Así que voy a aprovechar A volverlo a decir De que últimamente La ausencia se debe A que estoy montando Un servidor de Minecraft Para el canal ¿Vale? Estamos teniendo Unos pequeños problemillas Además de eso Pues evidentemente Queremos sacarlo Cuanto antes Y para eso Pues desgraciadamente Tenemos que meterle Bastantes horas Que me están quitando De incluso Digamos lo que se dice Mi vida personal O sea Lo que se dice Al día le dedico Bastantes horas Sin exagerar He llegado a dedicarle 17 y 18 horas Al maldito servidor Porque como ya sabéis Muchos Pues no sé programar Estoy aprendiendo ahora Tengo que verme tutoriales Tengo que buscar plugin Montar mapas Construir Otras cosas Que estamos haciendo Estamos testeando Algunos mini juegos Que ya tenemos Y evidentemente Solucionando también Algunos bugs Problemas Que están saliendo Con algunos plugins Y estas cositas Estamos empezando ya Lo que se dice A pasar la IP A algunas personas De confianza Que no sabían nada El servidor Para que nos ayuden A jugar Y testear Y decirnos A ver en que podíamos Mejorarlo Que cosas Deberíamos quitar Porque Os voy a dar un pequeño Adelanto A pesar de lo que viste Y se hace poquito En mi canal Que subo un video Sobre ello Y a veces Se buggean Cuando intentas Disparar a la persona Así que tenemos Que buscar a alguien Que nos eche un cable Y nos diga Oye no Quitar este arma Que está muy chetada Y poner otra Que sea un poquito Menos chetada Y haga un poquito Más entretenido Este juego Pero bueno Os iré informando En algún video De como vamos Con los avances Y tal Del servidor Empezar a subir En breve También algún video Así cortito De lo que vamos Teniendo En el servidor Evidentemente Vamos a tener En modalidades Como skateboard Vamos a tener Nosotros le hemos llamado CSGO Pero realmente No es que sea CSGO Si que vamos a subir Dos mapas de CSGO De hecho Creo que ya los tenemos Solo queda configurarlos Pero nosotros Hemos querido llamar A la modalidad CSGO Porque como va de disparos Y tal Y unos van a ser Pues tipo paintball Por decirlo de alguna forma Como el que subí el otro día Pero con otro nombre Y con armas Evidentemente No disparando ahí Bolitas de nieve Y otros Pues van a estar Dedicados más Digamos a tipo CSGO Que creemos Que os puede gustar Bastante Y como es una modalidad Que a mi me gusta Bastante Y que seguramente Me venga muy bien Para los directos Porque podré jugar Con bastantes de vosotros Y creo que vamos A coincidir todos En que esa modalidad Nos va a gustar bastante Pues digamos Que va a ser uno De los pequeños Minijugos estrella Que vamos a tener En el servidor Pero bueno Que lo dicho Ya os iré informando Más adelante Con vídeos Durante los directos Que bueno Intentaré estar Un poquito más Más activo Por aquí La verdad que me está Costando un poquito Estar a todas las cosas Y dedicar un poco De lo que se dice Tiempo de tranquilidad Que falta me hace También Pero bueno Que lo dicho No me enrollo más Dejo aquí este vídeo Y espero que os haya gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Cuando termino uno de mis vídeos Abajo en la descripción Tenéis todo lo que os puede Interesar sobre el canal Mis redes sociales También tenéis Mi nombre de Steam Por si queréis agregarme Mi nombre de Origin Tenéis la forma de contactar conmigo A través del programa Gamer de Discord Que son dos enlaces El primer es el programa Para descargar El segundo es una invitación Directa a mi servidor de Discord También aprovechar un poquito De spam del servidor También os podéis seguir En Facebook Y en Twitter Los nombres En los dos sitios Son iguales En Twitter es Arroba Zombies Party Server Y evidentemente Pues como he dicho En Facebook También es lo mismo Y con esto Y un bizcocho Me despido No olvidéis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en un siguiente Vídeo barra directo Que se tecie en el canal Hasta la próxima Tortuguitas ¡Gracias! ¡Gracias!